Hola que tal, yo soy Ginger y esto es el diario de Ginger Jones Bienvenidos a un nuevo haul de Chim Volvemos con el nuevo haul Y ya nos estamos preparando un poquito para el otoño Porque está cambiando un poquito el tiempo Aunque hace calor, que ahora mismo un poquito acalora Pero está cambiando ya un poquito el tiempo Ya ha llovido algún día Entonces pues... Ya lo que se hemos pedido, voy a ver cositas ya de entretiempo Un poquito más otoñales y esas cositas Y bueno, ya sabéis que llevo un tiempecillo colaborando con Chim Que es una web china básicamente Que vende su ropa online Me hacéis muchas preguntas ¿Cuánto tardan los pedidos? Tarda una semana aproximadamente en llegar Vienen súper rápido ¿Tiene devolución? Tiene devolución Yo sinceramente no lo he hecho nunca Porque la ropa me la envían gratis Entonces es un sinsentido devolverla Y creo que no te sale muy a cuenta Hacer una devolución Pero conozco de gente que me habéis escrito Que os ha venido algún producto malo Algo desfocido o lo que sea Y han reclamado y le han devuelto el dinero Así que por esa parte Muy bien, otra cosa es que te equivoques de talla Que eso ya tendríais que hablarlo con ellos Pero se puede devolver, ¿vale? Pues bien, como sabéis Colaboro con ellos Ellos me envían una serie de prendas al mes Y yo a cambio pues hago un vídeo enseñándolo Y nada, os pongo abajo siempre En la cajita de información Los links por si queréis Echarle un ojito Y un código de descuento Que os hacen el 20% Si compráis con el código Dicho esto, vamos a empezar ya Lo primero que os quiero enseñar Es este pantalón que llevo Es creo que una de las mejores compras Que he hecho hasta ahora en Shein Si hubiera de otros colores me lo pediría Os lo voy a enseñar Es este pantalón de aquí O sea, esto es lo más cómodo del mundo Como veis el pantalón es súper cómodo Es anchito, tipo Parecido a tela de algodón Yo miro unos 78 Y me queda perfecto de largo Incluso cuelga un pelín Lleva aquí en los... En la cinturilla Es elástica Y lleva aquí dos pompones Con sus bolsillos Yo me he escogido una talla 3XL Me queda estupendamente bien Súper cómodo Creo que me lo voy a poner de chingiendo mogollón Y creo que queda bien Tanto con camisas así Un poquito más de de chill Que le da su toque Que es también de Shein, por cierto Como con ropa camisa más sueltecita Que ahora os voy a enseñar una Que queda preciosa A mí por lo menos me encanta Así que estoy súper contenta Con este pantalón Y si lo encuentro En otros colores Me lo pienso En Mis medidas que me preguntáis mucho Suelen ser aproximadamente 110, 110, 130 Tengo bastante cadera Y bastante barriga Y nada Por si más o menos tenéis la misma medida que yo Y mide unos 78 Para que os guíéis más o menos con la talla Y ahora os voy a enseñar Con la otra camiseta Que os digo que Me chifla La siguiente es Esta camiseta Me parece de lo más favorecedor Y cómodo que te pueda echar la cara Como veis Es larguita y anchuita A mí me gustaba ponérmela así Me parece que queda con el pantalón ideal O sea, me encanta Pone Cherry Mood Trae las cerecitas Que yo soy súper fan de las cerezas Es una cosa que me encanta Y como veis es roja Súper cómoda Y ahora que viene el otoño Con una choquetita encima finita Va genial Que aquí en Málaga Hace muchísima calor Es una talla 2XL Además estira un poquito, ¿vale? Que como veis Me parece ideal Para los días que quieres ir cómoda Suelta Y no te apetece ir así Ni más arreglada Ni tampoco con cualquier cosa No sé, me encanta Sinceramente Me parece una súper, súper Súper inversión Os lo que voy a enseñar Es cómo queda así también Como veis Sinceramente Me chifla Y además creo que me favorece un montón el rojo Me gusta Y ahora os voy a enseñar Otra camiseta Y no hay dos sin tres Sí, soy muy pesada La tengo en tres colores Pero es que me encanta O sea, es que me encanta Me parece Lo más para ir mona Para ir cómoda Y de verdad Es que no me canso De estas camisetas La tengo en negra Pero lo que pasa Que la negra es una 3XL Me queda bastante grande La tengo en blanca Que es una 2XL Y la tengo en color vino Así O sea, es que me parece Una preciosidad O sea, no me digáis Que esta camiseta No es preciosa O sea Te la pones con un vaquero Y una chaquetita Para ir al centro Arreglar Te la pones con Lo que te dé la gana Que es que la camiseta En sí, sola Es una morada Todavía queda otro color Pero no me termina de convencer Así que creo que ya me he quedado Como estoy A no ser que las ha tenido Otros colores diferentes Y además le he visto Un manga largo ¿Vale? Por si estáis interesados Le echáis un vistacillo Que también hay de manga largo Me encanta O sea No puedo decir nada malo De la camiseta Es la 2XL Y es Como veis Queda Súper cómodo Y esto Con unos vaqueritos Así rotitos O sin romper O un pantalón así de vestir Yo creo que queda Ideal O sea, me encanta No sé que opináis Pero yo estoy In love Con estas camisetas Y ahora sí Vamos a un pantalón No sé si recordáis El jolo anterior El pantalón gris Que me chifló Que se lo regaló a mi amiga Porque me quedaba pequeño Bueno, pues he dicho Venga, me voy a pedir una talla más A ver qué tal Me sigue quedando pequeño ¿Vale? Alguien me dijiste Pídete dos tallas más Tenéis razón Debería haberme pedido dos tallas más Pero bueno Las medidas más o menos me coincidían Y dije Venga, me pido Me pido una talla más Porque es que el pantalón me encanta Lo quería tener sí o sí Me está pequeño Pero esta vez No se olvidará nadie Me lo voy a quedar yo Porque lo voy a utilizar Como pantalón Para meta Decir Tengo que entrar aquí Sí o sí Con cinco o seis kilillos menos Yo creo que me quedaría muchísimo mejor Bueno, es que me queda pequeño No es que me quedara mejor Me quedaría bien Y el pantalón me sigue encantando Pero está pequeño Lo voy a enseñar Porque me lo he podido poner El pantalón es este Como veis Me queda estallando ¿Vale? O sea, no me lo puedo poner Porque es que lo rompo Tiene la rayita esta En medio que se vea muchísimo Me encanta Es negra y roja con rayas Tus dos bolsillitos Tus pinzitas aquí Las cinturas elásticas Pero aún así Me queda estallando Del culo tiene aquí Como si fueran dos bolsillitos Pero son falsos Pero como os digo Lo voy a utilizar de motivación Ya hemos vuelto a la rutina Ya se han acabado las tonterías Y estamos, salvo y yo Súper motivados Y nada Que espero ponérmelo Dentro de unos meses Antes de que entre el frío frío Porque la verdad es que El pantalón me súper encanta Incluso con esta camiseta queda genial Y me gusta muchísimo Pero bueno Me queda este hecho Que lo vamos a hacer Aún así Os lo recomiendo O sea, pero Miraros Mediros bien Y miraros bien Porque son pequeños Esto ya como os digo Es una 4XL Así que si os lo vais a pedir Mirad bien Las medidas vuestras Y comparad con las mías Y así más o menos pedís Esto ya os digo Había una 4XL Y había una talla más La 5XL Que es la que yo debería De haberme pedido Pero bueno No pasa nada Entraré en este pantalón Y os lo enseñaré Seréis testigos de ello He dicho Y ahora sí Estoy criando pollo Estoy sudandito Pero lo quería enseñar puesto Me he pedido este jersey blanco Me parece ideal O sea, súper calentito En realidad no es blanco Blanco es como más crudo No es blanco, blanco, blanco Si veis Comparáis con el mueble No es blanco, blanco Tiene el cuellito así alto Las manguitas sanchitas Como veis No es largo, largo, largo Me hubiera gustado quizás Un pelín más largo Queda por aquí Te llega a mitad del pulmo No te lo llega a tapar Queda así bastante sueltecito Y me parece ideal Súper favorecedor Tiene aquí un hilo suelto Pero no pasa nada Se le corta Y estoy muy contenta Muy contenta Ahí lo tengo guardado Para cuando entre el frío Estrenarlo Y me gusta muchísimo La talla es la 3XL Y que me encanta Que es que no puedo decir nada malo Es que me chifla O sea ¿Qué os parece? A pesar de tener un calor que flipa Es que 6 es lo más Y por último os traigo este vestido Yo ya en la modelo sabía que era así de raro Es decir, no me llega por sorpresa Es súper extraño Pero no se lo vi Quise probar Me pareció súper diferente Y original Mi pensamiento era Pues ponérmelo con unas medias Negras, tupidas Porque yo en verano casi siempre llevo Medias tupidas O de algún otro color O unos leggings Ese es mi pensamiento ¿Vale? Y es este vestido de aquí Como veis Es un vestido muy diferente Súper ancho Tiene dos bolsillitos Que cosa que me chifla Y yo creo que también Si te lo pones con un cinturón aquí Pruncido en la... Debajo del pecho O la cintura Quien tenga cintura ¿Vale? Tiene que cambiar muchísimo el vestido La verdad es que todavía no lo he probado así Y ahora como veis Es bastante Larguito Y aunque salga Dice que no le gusta A mí la verdad es que me parece Eso Me parece diferente Y veis la manga como es No sé si esto se llama en cielo O algo así Me parece diferente Original La verdad No lo veo mal A pesar de eso De que es súper súper ancho Es una 2XL por cierto Si a alguien le gusta Y se lo quiere pedir Y veis como es estampado así Diferente No sé Yo creo que O unos leggings O unas medias Burdeos O azul No sé Creo que tiene que quedar bien Incluso que lo modico Con un cinturón aquí también No sé qué opinaréis vosotros Yo lo veo diferente Original A mí me gusta Pero bueno Para gusto Están los colores Seguramente Me saldréis por ahí Diciendo Los rifles Pues es más fea Bueno A mí me parece Que es diferente Y me gusta La verdad No me veo tampoco Mal con él No me veo Desfavorecida Así que nada Yo dejaré como siempre os digo Todos los links En la cajita De información Así que nada Gracias a Dios El mundo es diferente Para todo Hay gusto Para todos los colores Para todas las personas Y si no Que aburrimiento No sería esto La verdad Yo ya estoy aprendiendo A pedirme lo que me gusta Lo que a mí me da la gana A seguir mi propio instinto Mi gusto Y no dejarme llevar Por lo que la gente Dice Piensa O opina de mí La verdad Sinceramente Si no No podría estar Aquí frente a esta cámara Ni enseñando ropa Ni enseñando Mi cuerpo en bikini No podría O sea No podría Si yo No hubiera cambiado mi mente No podría estar aquí Pienso que tenemos que hacerlos todas No dejarnos influenciar por la mente Por lo que diga Y nada Que cada vez que me mandáis un mensajito Me decís Gracias por abrirnos un poquito la mente Gracias a ti Estoy tirándome de otra ropa Gracias a ti Me estoy pintando un poquito Me estoy tirando un poquito Yo no soy la persona Que más sé pintar el mundo Que me apetece pintarme Me pinto Que no me apetece No me pinto No me pinto por obligación No me pinto Porque hay que pintarse Porque todo el mundo da pintada Porque todas las youtubers Van pintadas No me pinto cuando me apetece Por eso tenéis que hacer igual Que os apetece algo Hacerlo No dudéis No dudéis Lo que diga Pepito Fulanito Lo que haga Pepito Fulanito Te tiene que importar Más bien poco Y nada Pues este ha sido el haul Todos los links En la casita de información Dejadme en los comentarios Que es lo que más ha gustado de todo A mí Creo que el pantalón La camiseta de la cereza Es que me gusta todo Me gusta el jersey blanco Me gusta la camiseta burrito Me gusta todo Esto Me gusta también Quizá menos que más Pero me gusta también Espero que hayáis pasado Un ratito agradable conmigo Y que nos vemos en otro vídeo Que no olvides Que me regaléis un like Y te suscribas Que es gratis Nos vemos en otro vídeo ¡Gracias!